¡Para los niños! ¡Que Dios les bendiga niños! Sean bienvenidos un día más a nuestra chiqui clase. Que Dios les bendiga, espero que estén muy bien. Ya teníamos ratitos de no vernos, pero estamos acá un sábado, hoy día sábado, para nuestra chiqui clase. Así que con todo el ánimo, bienvenidos, con todo el gozo y muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar nuestra chiqui clase, como siempre, cantando dos alabanzas, ¿verdad? Así que la primera alabanza que vamos a cantar es... Los israelitas le dieron siete vueltas. ¡Vamos! ¡Todos juntos! Los israelitas le dieron siete vueltas, dieron siete vueltas. ¡A Jericó! ¡Oh, oh, oh! Gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. ¡Oh, oh, oh! Gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. ¡Una vez más! Los israelitas le dieron siete vueltas, hicieron siete vueltas a Jericó. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. ¡Oh, oh, oh! Excelente esta hermosa historia que nos muestra el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y para nuestra segunda alabanza vamos a cantar El oso subió a la montaña. Vamos todos juntos, cantemos El oso subió a la montaña. El oso subió a la montaña, el oso subió a la montaña, el oso subió a la montaña. Para ver lo que había detrás, para ver lo que había detrás. Y lo que vio fue, y lo que vio fue, al otro lado del monte, al otro lado del monte, al otro lado del monte. Estaba el Señor Jesús, estaba el Señor Jesús. Tan alto no puedo alcanzarlo, tan bajo no puedo agarrarlo, tan ancho no puedo abrazarlo. Así es el amor de Dios, así es el amor de Dios. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces en este día sábado vamos a empezar nuestra historia. Vamos a hablar de una historia que nos va a enseñar que tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles a nuestro Dios. Tenemos que ser fieles a todo lo que nosotros creemos. El tema para ahora es Pedro niega a Jesús. Repitan después de mí. Pedro niega a Jesús. Vamos a hablar un poco acerca de esta historia. Pedro era uno de los discípulos, era uno de los apóstoles que andaba con Jesús. Pedro era alguien sumamente importante porque Pedro siempre se encargaba de defender a Jesús. Él era una persona que siempre buscaba la manera de defender a toda costa a Jesús. Y no quería que nada malo pasara. Siempre Pedro era un poco también enojado. Digan conmigo enojado, enojado. Así como está bien esta carita aquí. Miren, Pedro era un poco enojado también. No controlaba sus impulsos. Siempre se enojaba muy rápido. Entonces, cierto día estaban todos los discípulos con Jesús estaban en una mesa. Estaban comiendo. Todos bien tranquilos. En esa mesa, en esa cena se supo quién iba a entregar a Jesús, quién lo iba a traicionar. Pero también se supo que Pedro iba a traicionar a Jesús, que Pedro lo iba a negar, mejor dicho. Entonces, Pedro le dijo a Jesús que él jamás de los jamases lo iba a negar. Acordémonos que Jesús ya lo iban a arrestar. Andaba en proceso de ser arrestado por andar predicando la palabra de Dios. Entonces, Jesús sabía que pronto lo iban a llegar a arrestar. Entonces, Pedro le dijo a Jesús que él no iba a permitir que nada de eso pasara. Que él iba a ser fuerte y lo iba a defender. Entonces, Jesús le dijo que cuando cantara el gallo... Ya han visto los gallos. Mira, aquí hay uno. Miren. Aquí hay un gallo. Miren qué les parece. ¿Cómo le hacen los gallos? A ver. Ah, muy bien. Los gallos son los que en la mañana, ¿verdad? Hacen kikirikí, los que nos despiertan y todo eso, ¿verdad? Entonces, Pedro... Perdón, Jesús le dijo a Pedro que él lo iba a negar. ¿Qué es negar? Es decir, yo no lo conozco. Yo no conozco a esa persona. Entonces, así fue. Terminaron la cena y llegó el día, el momento en el que iban a arrestar a Jesús. Entonces, Pedro se escondió. Cuando se dio cuenta, Pedro se escondió. Había buscando dónde esconderse. Y cuando él andaba viendo que a Jesús lo llevaban preso, hubo un señor, una persona que reconoció a Pedro y dijo, Yo te conozco. Aquí está Pedro, miren. Yo te conozco. Tú eres Pedro, el que andaba con Jesús. Yo te conozco. ¿Y saben qué dijo Pedro? No. Yo no conozco a ese hombre. No sé quién es ese hombre que llevan preso. Nunca lo he visto. Jesús le había dicho a Pedro que tres veces lo iba a negar. Y después iba a cantar el gallo. Así que, la primera vez, ya lo había negado. Él había dicho, no, yo no conozco a ese hombre. No lo conozco. Y salió corriendo del gallo. Más adelante, Pedro siempre seguía ahí viendo así dónde estaba Jesús. Jesús, más adelante, una mujer reconoció a Pedro. También le dijo, vos sos Pedro. Vos sos uno de los que andaba con él. Yo te reconozco. ¿Y saben qué dijo Pedro? No, yo no conozco a ese hombre. Yo no sé quién es. Ya llevaba dos veces. Y más adelante, volvieron a reconocer a Pedro. Y le dijeron, tú eres Pedro porque tú hablas como él. Yo te conozco. Vos andabas con Jesús. ¿Y saben qué dijo Pedro? No, lo volvió a negar la tercera vez. ¿Y saben qué pasó en ese momento? Cantó el gallo. En ese momento, cantó el gallo. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho que lo iba a negar. Y Pedro comenzó a llorar. Comenzó a llorar, ya no iba a llorar. Porque se sentía culpable de lo que había hecho. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que nosotros no tenemos que negar ser cristiano. No tenemos que negar que nosotros vamos a la iglesia. Tenemos que comportarnos bien. Si nuestros amiguitos nos preguntan, ¿y tú vas a la iglesia? Nosotros tenemos que decir sí. No tenemos que decir, no, yo no voy a la iglesia. Tenemos que decir sí. Porque eso es algo que Dios nos va a premiar. Muy bien. ¿Qué le pareció la historia? Súper interesante. Nos enseña a ser fieles y no negar a Jesús así como lo hizo Pedro. Así que vamos a las preguntas de este día. La primera pregunta es... ¿Cuál era el tema? A ver. Pedro niega a Jesús. Muy bien. Pregunta número dos. ¿Qué era Pedro? ¿Qué era Pedro de Jesús? A ver. Muy bien. Era un apóstol, un discípulo. Muy bien. Excelente. Número tres. Pregunta número tres es... ¿Qué animal iba a cantar? A ver. Cuando Pedro negara a Jesús tres veces, ¿cuál iba a ser el animal? Muy bien. Iba a ser un gallo. Excelente. Un gallo. Bueno, espero que les haya gustado esta chiquiclase. Espero que hayan aprendido algo. Muchas gracias por ver este video. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad con una nueva chiquiclase. Adiós.